Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, no, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires siquiera salarme no acepto, no, no, no Va, si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá el sedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobro yo, quien esté de más decídelo Porque tres es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo, quien esté de más decídelo Piénsalo Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires siquiera salarme no acepto, no, 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 no Va, si vienes como olas del mar, ya no te lo permito Solo uno saldrá el sedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él, o sobra él, o sobro yo, quien esté de más decídelo Porque tres es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo, quien esté de más decídelo Piénsalo ¡Ay, hombre! Tres son muchos para una sola cama Tres son muchos para una sola cama Tres son muchos para una sola cama No, pues tres son muchos para una solaalion Por que tres es un mal número para el que ama O te tiene él, ó te tengo yo, quien esté de más decídelo Piénsalo Decídeme ahora Porque me estás siendo amable Esteban Jerónimo DJ DJ